Maranata es saber que Él vino, Él es y Él vendrá. Es escuchar que en todo lo que viviste y perseveraste, estaba Él. Es recibir la promesa de las manos de quien la creó, es recibir ese premio que fue pensado para ti y estuvo guardado en lo eterno para ese día, para ese momento. Se muere, su gloria, se muere, su gloria, preparando tu venida, oh Dios. Esto no es por aquí. Santiago en Llamas 2022. Preparándonos para una boda. Tenemos un montón de deudas de amor y de honor y creo que las vamos a seguir teniendo porque yo quiero compartir algunas cosas con ustedes que veo en la Biblia que son vitales para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo creo que nosotros estamos viviendo en la frontera de la gran tribulación. La gran tribulación en la Biblia se conoce con muchos nombres. Se conoce con el nombre de la semana 70 de Daniel, el día lúgubre, el día grande y terrible, el horno de fuego siete veces calentado, la angustia de Jacob. Bueno, se conoce de un montón de maneras, ¿verdad? El día de la venganza del Dios nuestro, la época de la tentación, la hora de la prueba. Híjole, se conoce de un montón de formas. Y la misma Biblia dice que no va a venir otra época, que no ha venido sobre la tierra ninguna otra época tan temible como esa, ni la volverá a ver. Cuando yo veo el contexto bíblico de esto que le acabo de decir, que está en la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿verdad? Me quedo asombrado porque tenemos el récord bíblico de un diluvio universal. Y la Biblia dice que lo que viene es peor que eso. Y claro, también vemos que la tierra, así como nosotros somos bautizados en agua y somos bautizados en fuego, según la Biblia, porque hay siete bautismos, ¿verdad? Y uno de ellos es de agua y otro es de fuego. También la tierra es bautizada en agua. Fue bautizada en el diluvio y va a ser bautizada en fuego. Por eso dice la Biblia que los elementos pasarán ardiendo. Y eso nos habla de una fusión nuclear y de una fisión nuclear, que son dos cosas similares, pero no lo mismo, ¿verdad? Una es una implosión y la otra es una explosión, pero que los elementos pasarán ardiendo. Y nosotros sabemos que los elementos son agua, fuego, tierra y aire. Y dice la Biblia que van a pasar. O sea, pero yo no quiero asustarlos, solo les estoy contando que eso es la gran tribulación y que les recomiendo que no se quede, ¿ok? Que se apunte para irse. Yo entiendo que hay un montón de hermanos que insisten, no, nosotros nos vamos a quedar, la iglesia se va a quedar. Y yo digo, bueno, pues yo no creo que Dios quiera eso. A mí un amigo pastor muy amado, yo de veras lo quiero mucho, me cae re bien, no es de la red nuestra. Me dijo, mira vos, me dijo, eso es que la iglesia se vaya a ir, me dijo, eso es escapismo, me dijo. Ah, pues yo soy escapista, si querés me decís Houdini, le dije yo, pero yo no me quiero quedar. Mira, me dijo, eso sería como que, como que cuando ya viene la pelea del siglo, uno de los contrincantes, uno de los adversarios se desaparezca. Y me dijo, me dijo, yo sí me quiero enfrentar con el anticristo, me dijo. Bueno, pues, ay, no me lo saludé, le dije yo, ¿verdad? Pero yo sí prefiero adjuntarme a la oración que Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Así que si me querés decir escapista, prefiero irme. Pero el punto que yo le quiero platicar es que, si en esa línea de tiempo yo estoy pensando que viene ya la gran tribulación, antes de que la gran tribulación tiene que venir varias cosas, muchas, no me voy a, no, no es mi propósito decir todas las cosas que van a venir, pero sólo le voy a poner dos ejemplos. Malaquías capítulo 4 dice, dice, aquí yo envío a mi siervo Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. O sea, lo que está diciendo es, antes de la gran tribulación yo voy a enviar a mi profeta Elías, eso está cardíaco, porque Elías no se murió, está vivo. Y el Señor dijo que lo iba a regresar antes de la gran tribulación. O sea, que un día nos vamos a encontrar con Elías. Parece ciencia ficción cristiana, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Me llama mucho la atención también una cosa que dice ahí, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y ir a la tierra con maldición, pero cuando, cuando lo explica en Lucas, usted sabe que Lucas escribió dos libros, ¿verdad? Lucas y Hechos. Entonces, dice, cuando lo explica Lucas, dice, aquí yo enviaré a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y cambia algo. Y el de los rebeldes a la actitud de los justos. O sea, yo digo, ¿quién le dio permiso teológicamente en una escuela de teología no le hubieran dado permiso para cambiar esas últimas dos palabras? Porque dice, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y después él dice, de los padres a los hijos y de los rebeldes a la obediencia a los justos, a la actitud de los justos. Bueno, ok, ok. Pero hay otra cosa que va a pasar y que yo creo que está pasando y que incluso hoy en la noche hemos visto cómo se ha manifestado. Y es una que dice el libro de los hechos. Otra vez, Malaquías, Lucas, Joel capítulo 2, verso 28 en adelante, Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. A ver, déjeme explicarle. Hay una llenura del Espíritu Santo. Hay un movimiento extraordinario allá en Hechos capítulo 2 después de que el Señor asciende, ¿verdad? Y se empiezan a suceder cosas extraordinarias y yo me imagino en parte, tal vez no exactamente igual, pero en parte como lo que acabamos de vivir hace un momentito. Una llenura, un soplo del Espíritu, un fluir en nuestros corazones, un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar que se está dando. Entonces, en el libro de Joel, el profeta dice y sucederá que después de esto yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y desde el verso 28 en adelante empieza a decir esto. Pero cuando lo agarra Pedro y explica lo que está pasando, le cambia un par de cositas. Una de las cosas que cambia, bueno, es que Joel no habla de llenura, pero Pedro sí habla de llenura. Joel habla de derramamiento, pero en el libro de los hechos, en el capítulo 2, no sólo habla de derramamiento, sino que al final de cuentas explica que es una llenura del Espíritu Santo. Así quiere lo leemos, porque lo miro así como quien dice usted me está dando cuentos. No, hermano. Aquí lo vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver. Hechos, ¿qué? Gracias. Miren desde el 1. Tiene tiempo, ¿ah? Sólo tres tienen tiempo, pero ya entiendo a todo el día. Cuando llegó el día pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, así son las cosas del final. De repente, súbito, de pronto, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de un viento impetuoso que notó a la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no lo decía Joel. Joel decía que iba a derramarse, pero no decía que se fueran a llenar. Aquí hay un elemento que el mismo Espíritu Santo le está explicando a Pedro así como le explicó a Lucas, le dio una explicación más amplia de Malaquías capítulo 4 versículo final. Entonces, miren pues, según el Espíritu les da habilidad para expresarse. Entonces, Pedro se para, al final, Pedro poniéndose de pie, con los once, alzó la voz y dijo, varones judíos y todos los que dicen Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos. Como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto fue lo dicho por medio del profeta Joel. Yo le invito a que posterior a este mensaje usted vaya a acotejar Joel capítulo 2 con Hechos capítulo 2 y se va a dar cuenta que hay algunas diferencias, pero vamos a avanzar. Y sucederá en los últimos días, postreros días, días finales, días escatos, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños y aún vamos a ver dice no, 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 pero lo que quiero es me voy a ir a Joel porque en Joel dice que esto va a pasar de Joel, miremoslo, vamos a ver dónde está Joel en el Antiguo Testamento, sí, cabal. Entonces dice no, 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 tiene que ser Joel 2.28 derramaré mi espíritu pero lo que yo quería leerle es el verso 31 mire cómo dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ¿cuándo? antes de la gran tribulación entonces digo yo ¿qué va a pasar antes de la gran tribulación con los dos versículos que le di? porque hay otro montón de cosas que podríamos explicar número uno va a haber una manifestación profética liderada por Elías el Espíritu Santo utilizando a Elías eso es lo que dice Malaquías número uno número dos va a haber una llenura del Espíritu Santo esa se empezó a dar en el día de Pentecostés pero eso cae hasta nuestros días entonces ¿qué tenemos que saber nosotros? que viene mientras el diablo está atacando contra la familia de las diferentes maneras que lo hace Dios trae un espíritu de restauración familiar eso está bien claro hermano es impresionante eso Dios lo va a hacer lo prometió y Dios no es hombre para mentir va mire que otra cosa va a hacer el Señor va a derramar su espíritu para que seamos llenos entonces el mensaje de esta noche yo le puse no hay nada como ponerle le cambié el nombre como diez veces no tantas no pero tal vez una de cinco tal vez por lo menos tres le puse época de llenuras ahora esto es bien complicado esto es bien complicado y yo quisiera dar este mensaje como una esperanza pero también como una advertencia entonces como es una advertencia le quiero leer este versículo Hechos capítulo 5 versículo 3 porque ahí se va la alegría Pedro dijo Ananías porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno ahora de este claro aquí hay otras cosas verdad que le dice el apóstol Pedro a Ananías y usted sabe que se muere y después llega la señora y Pedro le vuelve a preguntar hiciste esto esto y ella le dice si así lo hicimos porque le mientes porque se pusieron de acuerdo tu marido se acaba de morir y tú te metas a morir ahorita y lo sacaron bueno pero yo me quiero detener porque en la Biblia no hay nada hermano la Biblia no es que tenga palabras ni de más ni de menos lo que está lo puso Dios por alguna razón y por eso a mí a mí no me gusta eso de leer la Biblia en un año lea la Biblia en un año yo prefiero leer la Biblia toda la vida yo me leí la Biblia entera sin ser cristiano y la leí para alegarle a mi familia que eran cristianos buena motivación para encontrar incongruencias yo oigo que muchos ponderan eso fulano lee la Biblia entera cada tres meses lo felicito yo no tengo prisa yo la leo todos los días y a veces me quedo en un versículo y me quedo pensando qué quiere decir esto en vez de que fuera tarea no tengo que leer tengo que leer cinco capítulos hoy no yo con un versículo me quedo a veces y aquí qué quiere decir esto Señor fíjense que a veces digo no, no, no si yo soy apóstol Señor me la voy a leer todita en una semana me voy a leer 66 libros con eso el domingo me paro y le digo yo leí yo leo la Biblia cada semana entera para sentirme muy orgulloso y no paso de Génesis 1 y cuando logro pasar de Génesis 1 me quedo en el 2 cuando termino el 2 a veces me quedo en el 3 y cada vez de veras bueno pero no vine a testificar aunque es bueno testificar entonces me gusta agarrar un versículo y decir aquí por qué dice esto entonces acá Pedro dijo Ananías ¿por qué hay en Nau Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? mire ¿cómo usted nunca lo corrigió a su papá pegándole con correa cincho decimos nosotros en la allá en Guate ¿cómo se dice aquí? correa ¿con qué? lazo correazo a mí sí mi papá pero mire qué buen hombre me hizo nada qué bueno bien rebelde me puse hermano y bueno pero le quiero contar lo siguiente que había veces que no le entendía a mi papá porque me decía ¿por qué hiciste tal cosa? ¿por qué hiciste? pero ya iba el cinchazo no me dejaba explicar yo no había leído San Juan 751 juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo porque él me preguntaba y de una vez me daba mi viejito tan chulo lo amo y está con el Señor pero la cosa es la siguiente Pedro le dice ¿por qué? le hizo una pregunta ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? yo aquí quiero hacerle unas preguntas a usted a ver qué piensa con su conocimiento teológico porque ustedes tienen conocimiento teológico unos más y otros menos pero todos tenemos conocimiento teológico aquí gracias hermanas puede ser que vayamos a diferir en la primera respuesta pero ahí le va no tiene mucha importancia para el tema que quiero desarrollar pero se la voy a hacer ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón Ananías? pregunto ¿se salvó Ananías o se perdió? se perdió dijo alguien por allá todos los demás se quedaron se salvó o se perdió ¿usted cree que Saúl se salvó o se perdió? Lot se perdió o se salvó pero Lot hizo cosas peores que Saúl Saúl no se metió con ninguna de sus hijas y Lot se metió con dos ah pero porque lo emborracharon si pero ¿por qué se dejó emborrachar? mire hermano bueno mejor no lo metamos ahí la cosa que por eso le dije que no me iba a meter ahí eso lo platicamos después en la cena si quiere no me creo bueno la otra pregunta si es el tema ¿por qué llenó Satanás su corazón? incluso la saqué y mirad con cuán grandes letras os escribo ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿por qué hizo esa pregunta? le hizo la pregunta y le dejó en el sinchazo ¿no será que la hizo para que nosotros analizáramos por qué llenó Satanás el corazón de él? porque yo sé que usted ahorita me diría si yo le pregunto en esta conversación tan fluida que tenemos que no hay que no hay que me conteste pero no se preocupe yo sé que si yo le pregunto hermano ¿usted por qué cree que se llenó el corazón de él de eso? bueno ¿qué me contestaría? codicia él dijo bueno pues de todos modos voy a aportar para la obra y yo me voy a quedar con mi puchito porque también yo tengo mi corazoncito además el terreno era mío y eso es precisamente lo que le dice Pedro el terreno era tuyo si cuando lo vendiste tú hubieras podido quedar con todo ¿por qué viniste a apantallar aquí? bueno pero el asunto es que yo creo y puse acá respuesta ¿por qué llenó Satanás tu corazón? porque dejaste de llenarte del Espíritu Santo pero se lo vamos a cerrar con la Biblia porque si no podría ser mi opinión entonces el tenemos un pequeño problema Houston y el pequeño problema es que a veces nuestra teología y dogmas nos hacen pensar cosas que no son totalmente ciertas por ejemplo nosotros bueno no nosotros algunas partes del cuerpo de Cristo piensan que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y hablas en otras lenguas ahí quedó todo ya te llenó el Señor y hablaste en lenguas y ahí está todo pero no es así y te lo voy a demostrar con los siguientes versículos yo le puse las llenuras del Espíritu Santo número uno puse aquí evidencia de gente que fue llena del Espíritu Santo más de una vez vamos pues Hechos capítulo 2 versículo 4 todos fueron llenos todos todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse o para hablar no me gusta mucho esta parte de la versión de las Américas en este versículo pero leámoslo el punto conducente es todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas diga conmigo todos fueron llenos del Espíritu Santo todos todos va está bien estamos de acuerdo como me gusta estar de acuerdo con usted ahora resulta que pasa un tiempo y esos mismos pero acrescentado su número aparecen en el capítulo 4 después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo pero y no ya habían sido llenos del Espíritu Santo pues habían sido llenos del Espíritu ¿sí o no? usted hace un ratito me gritó que sí y entonces ahora porque fueron llenos otra vez claro allá fíjense que no me quiero ir por esos lugares pero solamente le quiero hacer ver que allá dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu les daba que hablaran en otras lenguas aquí dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor ya no estaban hablando en otras lenguas ahora hablaban la palabra de Dios con valor pero eran los mismos y otros más pues pero los mismos que habían sido llenados en Hechos 2 fueron llenados en Hechos 4 miremos otro yo aquí le puse contextos de diferentes llenuras voy a tratar de ir rápido porque ese no es exactamente el tema que quiero trasladarle pero es importante miren como dice el código real en este versículo que usted se sabe de memoria no se embriagueis con vino en el cual hay disolución antes bien antes bien mantenemos llenándos del Espíritu Santo dista mucho de lo que dicen las versiones convencionales porque digamos la versión del año 60 de la Biblia en las Américas y otras más dicen no se embriagueis con vino que causa disolución antes sed llenos del Espíritu Santo pero aquí los del código real se la echaron buena porque eran manteneos llenándos o sea que Ananías porque llenó Satanás tu corazón porque no te mantuviste llenándote del Espíritu Santo es un peligro terrible es un peligro terrible creer que porque hablaste en lenguas hace 20 años estás lleno del Espíritu Santo no es así sucedió lo siguiente Dios Dios te llenó con su Espíritu Santo y hablaste en otras lenguas pero a partir de ahí tenías que haber sido manteniente llenándote del Espíritu Santo porque es una lucha de llenuras le voy a poner otro versículo esta es la versión Biblia Libre Nuevo Testamento Biblia Libre y los creyentes seguían siendo llenos de gozo y del Espíritu Santo hermano ya tengo cuatro versículos como para afirmar que nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo pero que debemos de seguir buscando la llenura del Espíritu Santo este año 20 22 estamos todavía verdad el Señor me habló cuando hicimos la proclama y dijimos que este era un año de reivindicación el Señor me habló y me hizo ver que este año iba a ser un año de llenura del Espíritu Santo para poder haber una reivindicación teníamos que estar llenos del Espíritu Santo entonces empezamos a ministrar la llenura del Espíritu Santo en la iglesia y entonces al principio me di cuenta que los hermanos creían que solo tenían que pasar al frente los que no hablaban en lenguas y así empezamos todos los que no hablan en lenguas vengan para acá vamos a orar por ustedes y empezaban a hablar en otras lenguas el Señor los llenaba y al culto siguiente otra vez y otra vez y otra vez entonces algunos han de haber dicho pero si yo hablo en lenguas pero la llenura del Espíritu Santo debe de mantenerse uno buscándola entonces apartamos un momentito del tiempo de culto para ministrar la llenura así como apartamos un momento para explicar y ministrar las ofrendas apartamos con un tiempo para decir vamos apartamos un tiempo para las profecías para los dones entonces empezamos a apartar un tiempo para ministrar la llenura del Espíritu Santo vénganse para acá vamos allá vamos a ver hermano usted habla en lengua así tiene dones no tiene que seguirse llenando para tener dones porque dice la Biblia buscad los mejores dones sobre todo que profeticéis entonces hay que buscar a buscarlo pues a buscarlo si hermano yo ya profetizo busca otro don sigue fluyendo en la profecía porque es extraordinaria hay palabra de ciencia palabra de sabiduría bueno al final de cuentas me metí en otro lío porque yo enseñé que según la Biblia no son nueve dones los que hay como nos enseñaron tradicionalmente sino que es el doble son dieciocho dones carismas cuando me empezaron a alegar yo lo único que hice fue sacar la Biblia mire 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 ya vio dieciocho dones si te llenas del Espíritu Santo no solamente vas a tener los dieciocho dones sino que los doce frutos también nos habían enseñado que eran nueve frutos y nueve dones no son nueve son doce por eso el árbol de la vida cada mes da un fruto son doce frutos si believe me platiquemos lo que quiere pero son doce y ahí que si son menos que mire no, no, no es que usted quiere todo lo que Dios le quiere dar yo me estoy dando cuenta que usted es de ese tipo de cristianos que dice o todo o todo ok sigamos 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 Hechos capítulo 13 versículo 9 se enfrenta con un hechicero brujo llamado Bar Jesús la NTV Nuevo Testamento Viviente dice Saulo también conocido como Pablo fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos un momento pero y Pablo no había sido lleno del Espíritu Santo en el capítulo 9 pues cuando al otro hombre llamado también Ananías llegó y le dijo Pablo el Señor me ha llevado para que ore por ti para que te bautice para que te llene el Espíritu Santo y te sea de vuelta a la vista entonces aquí cuando él estaba hablando de la doctrina y Bar Jesús se oponía le cayó la llenura al Espíritu Santo otra vez y entonces le dijo tu hijo del diablo lleno de toda maldad hasta cuando dejarás de torcer los caminos rectos del Señor ahora queda ciego por unos días y le caían oscuridad y tinieblas a Bar Jesús y Sergio Pablo que dice que era un potentado y que dice que era un hombre muy inteligente porque parece que todos los que se llaman Sergio así son es solo para ver si está poniendo atención hermano es que lo miro así creyó admirado de la doctrina ¿cuál doctrina? la doctrina hecha palabra viva pues verbo bueno antes de pasar necesita más versículos para que para que estemos de acuerdo con que uno se debe seguir llenando o ya está de acuerdo o ya me puso en su lista negra tenemos que seguir llenando de Espíritu Santo papito lindo yo quiero seguir llenándome de tu Santo Espíritu todos los días de mi vida yo quiero yo quiero que a cada momento me llenes con tu Santo Espíritu anhelo tu Santo Espíritu necesito tu Santo Espíritu vivo por eso por eso que lindo también cuando uno toma el el momento así como como ahorita como para y decirle ¿dónde está Jorgito subite tiene tiempo a usted me dijo que tenía tiempo que cosa más linda hermano que cosa más linda es el evangelio los que creen que el evangelio es una religión y encima de eso aburrida ni más sentido pésame yo eso le digo a los hermanos los que le echan azúcar al café nunca han probado lo que es un buen café porque el buen café no necesita azúcar y el malo no lo merece ya me regañó mi mujer porque digo eso deja de estar diciendo eso aguanto hermanos pastores las mujeres de uno le critican sus predicas a uno mira sabes que a veces a veces por echarle un piropo a uno lo terminan hundiendo ya va uno en el carro con ella y dice hoy si te usó el señor entonces uno entiende inmediatamente que ayer no lo usó el señor a uno bueno ahí le cuento porque después esta calle su gloria sobre mí obviamente obviamente la gloria de Dios viene como consecuencia de la inútil del Espíritu Santo ahora ese es un testimonio es lo que lo que está ministrando el hermano pero a veces nosotros Jorgito podríamos pedirle al Espíritu Santo que venga lléname 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 santo Espíritu de Dios llena hoy mi ser lléname rico hay decirle lléname por favor lléname con tu vino dulce hoy lléname lléname si el Espíritu Santo no se puede hacer nada ni siquiera arrepentirse porque el Espíritu Santo nos convence de pecados lléname de justicia y de juicio lléname 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 tú estabas acomodadito allá escribiendo y todo y te saqué de tu comodidad así que para que no te regreses solo por dos himnos chate otro Espíritu Santo pon palabras en mi boca para el Rey Espíritu 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 ven y enséñame a adorar a mi Dios que dulce que dulce que dulce que dulce caiga sobre mí que dulce que dulce que dulce que dulce que dulce caiga sobre mí gracias 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 mire gracias si te dejo aquí nos vamos a tardar mucho pero mire ah que bendito Espíritu Santo que nos llenemos de él hay muchas cosas que suceden cuando el Espíritu Santo nos llena ok pero quiero parar ahí quiero contestar entonces la pregunta ¿por qué llenó Satanás tu corazón? porque te dejaste de llenar del Espíritu Santo entonces sucede que muchos hermanos se llenan de otras cosas por eso puse peligro de dejar de llenarse el Espíritu Santo si tú dejas ese espacio vacío alguien más lo ocupa incluso hay un versículo en donde dice que la casa que fue limpiada el enemigo regresa y al hallar la barrida ordenada y vacía 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 entonces se mete y trae siete espíritus peores entonces la llamada de esta noche es no nos dejemos de llenar del Espíritu de Dios y pidámoselo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre celestial no dará al Espíritu Santo al que se lo estúpida lléname de tu espíritu lléname de tu espíritu lléname de tu gozo lléname fíjese usted que Esteban tenía cinco llenuras como consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo era un varón lleno de fe lleno de sabiduría lleno de valor y había sido lleno del Espíritu Santo bueno pero sigamos entonces peligros 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 pero los impíos están llenos de pesares ahora note usted que el impío no es un pecador porque la Biblia dice si el justo con dificultad se salva a donde irá a parar el pecador y el impío o sea que hace una diferencia entre los dos un impío es un hombre que se arrepintió se conoció a Cristo y luego dejó que la impiedad empezara a gobernarlo entonces cuando uno se deja llenar del Espíritu Santo empieza a ser visto en algún momento no inmediatamente en algún momento empieza a ser visto como un impío ante los ojos del Señor y se empieza a llenar de pesares llenar de pesares llenar de pesares ¿cuántos quieren pesares? no ¿cuántos quieren tristeza dolores angustia? no hermano renuncio 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 rechazo 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 allá decimos reviro reviro y reviro botellita jerez todo lo que digas será al revés miremos este otro oh este es tremendo este es tremendo mire Eclesiastes capítulo 9 versículo 3 este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol que hay una misma suerte para todos además el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida y después se van a los muertos entonces aquí podemos entender nosotros lo que el Señor dijo cuando se terminó el juicio del diluvio y entonces Noé ofreció un holocausto al Señor y el Señor dijo no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre porque su corazón es malo desde su juventud la misma la misma dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y quien lo podrá conocer entonces nosotros tenemos que entender que esa naturaleza la tenemos y que el único que la puede sojuzgar es la llenura del Espíritu Santo mire mire denle un aplauso al Rey después le quiero decir algo más es impresionante mire quiero insistir en esto y lo he estado diciendo si el Espíritu Santo no se puede hacer nada y a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo lo circunscribimos únicamente hablar en lenguas sin mucho a profetizar pero no el Espíritu Santo cuando nos llena nos ayuda a dejar de ser lo que somos hermano el propósito de Dios es que tú llegues a la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo la predestinación que la Biblia dice en romanos que tú tienes dice que ha sido predestinado para ser hecho a la imagen del Hijo de Dios por el amor de Dios quien va a hacer eso un predicador alguien que lo venga a convencer alguien que le venga a manusear el alma no no y no pero el Espíritu Santo el si lo puede hacer y si tú se lo permites y si tú le pides y si tú le dices el viene cantábamos antes nosotros no te voy a subir no te das pena voy a cantar a capela el Espíritu Santo promesa del Padre se está derramando nunca lo cantaste bendiciones del cielo suelen contemplarse cual lluvia temprana a verdad que si lo sabe bueno démoslo y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día esplendente del Pentecostés ese estaba en mi himnario en las páginas blancas era el himno número 120 cuántos cantaron con himnario era bonito era bonito era bonito ahora el himnario usted en mi corazón dice usted pero no solo en el corazón porque aquí le ponen las letras de grande y así cantan algunos pero es otra cosa nosotros lo primero que hacíamos cuando nos convertimos al Señor lo primerito comprábamos nuestra Biblia yo ya tenía porque la había leído para contradecirle a mi familia e himnario Biblia e himnario ahí vamos forrados forrados dicen acá que para que no se echaran a perder y como le damos duro hermano y aquel hermano que como era de aburrido para dirigir hacia abran sus himnarios en la página en las páginas verdes himno número 32 hasta para leer la Biblia nos la ponían fea hermano vamos a leer antifonalmente yo la primera vez que oí esa palabra y que quiere decir eso un versículo lo tuyo y uno bueno pero que estoy vivo sobreviví porque el Espíritu Santo bendito llegó y nos avasalló mire a mí lo que me pasó con el Espíritu Santo y me sigue pasando fue extraordinario yo me enamoré y yo iba a la iglesia tengo que ser lleno del Espíritu Santo y llegaba Señor y me decían que alabara al Señor y yo alababa al Señor con todo mi corazón y nada me decían que repitiera algunas palabras y las repetía y nada porque algunos hermanos tienen su estilo para ministrarla y no el Espíritu Santo había unos que nos decían diga alabanza 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 y yo decía de veras yo le tengo que confesar que decía alabanza 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 y nada regresaba a la casa y mi esposa me miraba un poco triste no te bautizó el Señor no le decía yo que para que me lo restrieguen la cara un día hermano Señor sabía cuanto lo anhelaba un día en un hotel de una región allá en Guatemala que se llama Puerto Barrios un hotelito pequeñito solo que había mi maleta y la cama y un par de pulgas por ahí verdad que esas siempre se meten en cualquier lugar y yo me quedé leyendo la Biblia me empecé a leer y el sueño me venció y la Biblia me quedó abierta en mi pecho y a la medianoche me despierto hablando en lenguas ay 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 ¿qué me está pasando? y se llama cosa más grande hermano que cosa más linda entonces pero como yo estoy acostumbrado a que pasaría lleno el Espíritu Santo uno tenía que decir alabanzo alabanzo entonces el próximo jueves llegué otra vez a la iglesia oré por mí porque quiero ser bautizado y había sido bautizado con el Espíritu Santo entonces me pusieron las manos cuando me pusieron las manos empecé a hablar en otras lenguas y el hermano ahí está ahí está habla en su lenguas eso se miraba la mano así como que dice que poder el que tengo verdad iba a hablar en lenguas y hablaba en lenguas y no dejo de hablar en lenguas hizo una campaña el hermano y a Ávila en Guatemala fue tremenda esa campaña era la primera vez que él llegaba a Guate en el estadio nacional Mateo Flores hermano se llenó se llenó hermano de cabo a cabo en la noche estábamos ahí pues en ese tiempo no se acostumbraba así como ahora que tenemos un poco más de libertad todos los cristianos en ese tiempo para decir aleluya jajaja solo los ungidos lo decían hermano y mire empezó a volar a sobrevolar como a las nueve y media de la noche nueve y media de la noche en Guatemala es oscuro digo esto porque yo vengo aquí a las siete de la noche y está claro con lentes oscuros tengo que venir a las siete de la noche allá a las siete de la noche está oscuro bueno entonces estaba oscuro a las nueve y media y empieza a sobrevolar una paloma blanca no vuelan de noche empieza a sobrevolar todo el estadio y no se iba y entonces nos empezamos a dar cuenta todos nosotros nos empezamos a dar cuenta miren miren la paloma es figura del Espíritu Santo el Señor cuando lo bautizaron Juan el Bautista dijo y empezó todo el estadio hermano pero algo terrible terrible en el buen sentido de la palabra nos llenó el Espíritu Santo otra vez ahí me cambiaron mi género de lenguas fue algo glorioso y empezaron y claro uno hermano que siempre trata de hacer las cosas a mí me funcionó esto entonces ahora a usted le tiene que funcionar esto acuéstese ahí póngase la Biblia en el pecho pero bendito Dios que la palabra de Dios que es viva y eficaz nos relata que todos fueron llenos de diferente manera Hechos capítulo 10 dice en el versículo 32 y cuando Pedro aún estaba dando el discurso al Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablaran ah denle un aplauso re bendito oh Espíritu Santo ven ven a nosotros bueno sigamos hay que conservar la ortodoxia entonces para que nosotros siendo malos nos haga el Espíritu Santo y nos empieza a cambiar pero sin llenar el Espíritu Santo no se puede hermano dejémonos de cuentos no se puede fuerza de voluntad no se puede no se puede yo le contaba a los hermanos no sé si lo conté aquí que un día yo dije mis propósitos del nuevo año dije este año no me voy a enojar no me voy a enojar ¿para qué dije eso hermano? habíamos comprado unos terrenos adyacentes pues al lado de un colegio que el Señor nos bendijo y nos dio y los terrenos tenían unas casitas entonces vine yo y dije llamamos porque yo necesitaba esos terrenos pero había una casa que estaba en buen estado las otras no mucho una era de madera entonces yo dije mire que deshagan solo esa casa las hacen por favor no van a tocar nada más al día siguiente llego hermano habían deshecho la casa de madera y le habían entrado a la otra que estaba de pie me empecé a poner verde pero rápido lo controlé entonces dije ¿saben qué? en ese terreno habían unos naranjales y unos y unos árboles de limón que daban unos frutos extraordinarios esos dos no me los van a tocar aún la Biblia dice que el árbol que da frutos no debe ser cortado y hoy en bíblico llego al día siguiente y se lo echan hermano pero lo que sí me llenó de una prueba es que yo tenía un perro ¿cómo es que se llaman esos que tienen un ojo verde y el otro también? ¿sabe? esos que son bien simpáticos husky siberian creo que era un husky pero era más travieso entonces lo pusimos en el colegio pero los los albañiles no se dieron cuenta dejaron la puerta abierta y el perro se fue y era el perro el dueño de ese perro era mi hijo menor y cuando yo llegué al colegio a traerlo ¿dónde está David? y David ¿y dónde está David? entonces lo fui a buscar de aula en aula y estaba hincado orando llorando y decía señor que aparezca el perrito señor que aparezca mi perrito ay me llené de ira ¿por qué? porque no estaba ahí en el Espíritu Santo y quería hacer las cosas por mi propia voluntad excuso decirle que aquellos albañiles ya no trabajaron más con nosotros con esto voy a finalizar miren como dice Isaías capítulo 2 versículo 6 ciertamente has abandonado a tu pueblo la casa de Jacob ¿por qué? ¿por qué? porque están llenos ¿de qué? esta Biblia dice porque están llenos de costumbres del oriente son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros la Biblia King James que al igual que esta Biblia de las Américas pero en este versículo no lo hizo la Biblia de las Américas la Biblia King James pone las letras las palabras que no existen en letra cursiva y de otro color y entonces aquí lo que dice en el original es ciertamente has abandonado a tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos del oriente pero me gusta que haya puesto costumbres del oriente platicamos así brevemente ¿qué es el oriente? ¿y a partir de dónde se mide en la Biblia el oriente? según la Biblia todo lo que esté a la derecha de Israel es el oriente todo lo que esté a la izquierda es el occidente y todo lo que esté hacia abajo es el sur y todo lo que esté hacia arriba es el norte tomando como referencia Israel que fue aquel lugar que Dios escogió el terreno físico entonces ¿qué hay en el oriente? en el oriente es donde sale el sol y lo que hay es un culto al sol que se llama mitraísmo mitraísmo era mitra el dios sol el pueblo de Israel se empezó a llenar de costumbres del oriente y el pueblo de la iglesia por no estar lleno del Espíritu Santo se han llenado de costumbres del oriente le hacen culto al sol ¿de dónde trajeron el culto al oriente los romanos cuando conquistaron en sus conquistas que avasallaron hasta allá aunque no se quedaron con todo trajeron costumbres del oriente y entonces ellos empezaron incluso a celebrarle a mitra ay no me quiero meter en estos líos y ya llevo menos dos minutos pero como usted hace un ratito me dijo no ahora a ver si me vuelve a decir así déjeme contarle ¿de dónde sacó la iglesia cristiana preciosa bendita esposa que el Señor la está engalanando para casarse con ella pero nosotros tenemos que desbabilonizarla ¿de dónde sacó la iglesia cristiana que el domingo es el día del Señor ¿de dónde sacó la iglesia de Babilonia ¿quién dice que es el día del Señor? sin embargo si yo le pregunto aquí ahí pues donde pastores o no levanten la mano los pastores por favor háganme la campaña usted sabe lo que es predicar cuando a uno no le contestan por favor entonces ¿sabes qué? ¿qué día es el que más gente llega a su iglesia? ¿y por qué? es que es el día que descansa mentiras y hay unos que tienen semana inglesa y podrían llegar el sábado allá en la iglesia yo pastoreo el domingo tenemos cuatro cultos y tenemos que hacer cuatro cultos porque es cuando llega toda la gente y claro está que si hay un fuerte grupo de hermanos que llegan el lunes el miércoles y el viernes que son devocionales en general jueves también llegan los pastores pero no llegan todos todos como que como que permió la idea y entonces empezaron a ¿sabe cómo le dicen en la iglesia imperial al domingo de Semana Santa? el primero es domingo de Ramos y después domingo de resurrección y quien le dijo que el Señor resucitó ese día el Señor no resucitó el domingo no hermano usted me dijo que siguiera yo le puedo mostrar con la Biblia que el Señor resucitó a las tres de la tarde del día sábado y que los que hicieron sus traducciones incluso le pusieron comas y todo para hacer pensar que fue el domingo ¿por qué? porque el domingo que digamos en los anglófonos le dicen Sunday el día del sol nosotros decimos domingo que viene de Domini que es Señor el día del Señor el lunes de la luna y por eso en inglés Monday aunque se dice Moon pero es Monday en luna pues Marte todos los días pero yo no estoy hablando de todos los días sino que solo de costumbres del oriente hermano ¿ah? sí de lo que venía del oriente y se empezó a llenar yo estoy hablando de los israelitas no de usted pero la Biblia dice que todas estas cosas le sucedieron a ellos y quedaron escritas para nosotros para que nosotros 1 Corintios capítulo 10 no hagamos lo mismo que ellos hicieron iglesias enteras con su arbolito de Navidad ahí ¿de dónde sacaron el que el Señor nació en la época de le dicen la victoria del sol invicto no, eso tenemos que platicar pero otro día otro Santiago en llamas entonces ¿cómo dejo estar lleno de costumbres babilónicas? llenándome el Espíritu Santo empiezo a llenarme y 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 cuando siento ya no me hacen falta las costumbres babilónicas pero hermano yo tengo le quiero contar yo tengo una lucha a veces en algunos países donde voy con las tradiciones del mundo digamos en Guate estamos en octubre ¿verdad? ¿qué fecha es hoy? 13 de octubre ok ok al final de este mes 31 de octubre inmediatamente después viene el día de los muertos en Guatemala se les lleva fiambre fiambre es una comida de carnes frías no sé aquí hacen friambre a los muertos exactamente en el diccionario fiambre quiere decir muerto pero en Guatemala fiambre es la comida entonces la agarran y se la llevan le llevan el fiambre a los fiambres hermano y le adornan sus tumbas y también le dejan un octavo de alcohol para que el muerto se salga a echar su trago por si está muy lúgubre la tumba y claro que son los vivos los que se comen el fiambre y también el trago y tenemos que pelear contra eso esas costumbres en el corazón de algunos hermanos lo mejor sería lléname lléname con tu espíritu no dice así pero yo le puse espíritu con tu poder con tu amor pero empieza espíritu de dios lléname mi vida lléname 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 ah que lindo que me llene el espíritu santo que nos llene el espíritu santo que nuestras casas sean llenas del espíritu santo entonces cuando uno está lleno se lo va a poner de esta manera se lo va a poner de esta manera si usted en su casa le hicieron su comida preferida y le dieron abundante y su esposa vigilándolo así si te gustó verdad y ya sabes sobre todo si es la familia peluche uno tiene que contestar si me gustó oh que rico delicioso ok te sirvo más ya me siento un poco lleno un poquito más no te hace daño una vez al año no hace daño una vez al mes que bueno es y una vez al día que alegría vaya tráeme pues ni sabes que te tengo que tu postre preferido a la prega no me cae cuál es su postre preferido tiene postre preferido no creme brulee el que sea sale usted bien lleno y se encuentra con su jefe vos que bueno que te encontré no tengo compañero para comer te voy a invitar al restaurante de aquel cuate que echa sal así eso es carísimo usted lleva al restaurante que va a comer sal sal de aquí pues porque no porque no comió está lleno y que va a pasar si nos llenamos del Espíritu de Dios el tentador se va a acercar y te va a decir veras lo que te tengo no me interesa estoy lleno del Espíritu Santo estoy lleno del Espíritu Santo estoy lleno del Espíritu Santo no me interesa no me interesa nada nada quiero más quiero más que cantamos dígamoselo no nos ponemos de pie ya lo voy a dejar en paz tengo menos 12 minutos así que ya es hora pero cerremos así hijo tengo un montón más de versículos lléname oh lléname con tu vino dulce con tu vino dulce hoy lléname oh lléname si Señor oh lléname cuando llegó el tiempo tú llenaste al Espíritu de Dios lléname oh lléname cumplido el tiempo lléname 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 y tú también dijiste que en los últimos días y ha llegado el tiempo de los últimos días con tu vino dulce hoy estamos invocando con esta música y con nuestra oración estamos invocando lléname lléname Santiago en llamas 2022 preparándonos para una boda con la boda ya que está lléname 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 Gracias por ver el video